Sin duda alguna, el capítulo que tendremos el día de mañana de tu telenovela favorita, papás, por conveniencia, será bastante bueno, porque como ya lo viste en el capítulo que acaba de terminar, pudimos ver como Tino nuevamente estuvo apoyando en todo a Ulises, pero esto podría traerle serios problemas directamente con Aidee porque Tino se salió de la empresa sin decir absolutamente nada, dejando una presentación a medias. Además, estaremos viendo qué va a suceder ahora que la empresa MaxiMax y MaxiClick prácticamente estarán pendiendo de un hilo debido a que Tino decidió alejarse sin decir nada. Además, estaríamos observando qué pasará, ¿será que por fin darán con el verdadero culpable del accidente de Ulises? Este es tu canal NotiSeries y te recomiendo que te suscribas porque lo que viene en papás por conveniencia será bastante bueno y tú no te lo puedes perder. Gracias.